en mantener el uso del suelo para el sector donde están implantadas las estaciones del Este Parque Industrial. Habida cuenta de que en el mes de julio, aproximadamente el 15 de julio, este consejo aprobó el Código Urbano. En el Código Urbano se establecieron ciertas condiciones, una nueva estructura, una nueva zonificación, dada que la estructura antigua prácticamente caduca, daba o adaptaba del año 98. Los miembros de la Comisión Anticorrupción, tomando su derecho a palabra durante esta sesión, manifestaron su deseo como ciudadanos de que ya el tema del parque industrial debe ser solucionado y que las autoridades se deben abocar a dar una respuesta a esta problemática que la ciudadanía lleva muchos años esperando. Nos debemos a la honestidad de todos los ciudadanos, nos debemos al deseo de transparencia en el manejo de las arcas públicas, nos debemos al cansancio que tenemos de escuchar ofertas de campaña. No sé si ustedes se acuerdan antes cuando estuvieron de candidatos, yo me acuerdo muy claro que fue una oferta de campaña recuperando el parque industrial. Por su parte, otro de los miembros que conforma la Comisión Anticorrupción, manifestó con pruebas en mano su preocupación acerca de este hecho. Expuso en claro que el municipio debe abocarse a dar una solución y a no callar acerca de lo que ha venido ocurriendo con el parque industrial. Y este plano, que es el proyecto eléctrico de la urbanización para aquí luchar, en sus dos primeras etapas, si lo podrían dar, uno y dos, tiene el año de 1984, cubos responsables del ingeniero Pedro Freyle Granizo, Río Banbeño, ¿eh? ¿Quién bueno ahora está vivo? Porque le vamos a llamar a la confesión judicial para que él diga con su propia voz que este plano es real, y más grave todavía, aún cuando, a título de qué, un nuevo accionista de la empresa en Priocén, considera que todos los terrenos que estaban vacíos eran de su propiedad, en eso incluyendo las áreas verdes, siete áreas verdes, siete parques, y el municipio callado. Han pasado casi tres años, y esto no se ha resuelto. Documentos no hay suficientes, y han habido suficientes para determinar lo que ha pasado en el parque industrial. Estamos haciendo gestión ciudadana para que las cosas regresen a esta ciudad con desensio y con autorabilidad. No estamos peleando la compra de las acciones. Yo le solicito que se encadre un poquito, porque no estamos peleando la compra de las acciones. Es necesario poner un poco de énfasis. Durante la sesión se planteó, entre otros temas, que la Comisión de Fiscalización y la Comisión Nacional Anticorrupción mantenga reuniones de manera progresiva para ir buscando soluciones y dar respuestas certeras y tangibles a las diferentes problemáticas en materia de corrupción. Eunice Vargas, TBS Noticias.